Esto es La Expresión, la noticia en tiempo real con lo mejor de la información de México y el mundo. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para la tarde de este miércoles en el Valle de México lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Indicó que se pronostica para la región cielo medio nublado durante la mañana con incremento de nublados en el transcurso de la tarde. Ante los estragos de la prolongada sequía en el campo zacatecano, el Poder Legislativo local exhortó a los gobiernos federal y estatal a emitir declaratoria de emergencia. El supejercicio en el gasto de la Secretaría de Cultura Federal, el fallido cambio de sede a Tlaxcala, la falta de avance en programas como el Fondo de Reconstrucción 2019, el PAICE, PADMID y el PROFES, así como el padrón de beneficiarios y el ejercicio de 200 millones de pesos por el FONCA sin apego a las reglas de operación, son algunos de los temas que los diputados de la Comisión de Cultura y Cinematografía cuestionarán a la secretaria Alejandra Fraustro Guerrero en su primera comparecencia ante el órgano legislativo. El senador Martí Batres presentará ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena una impugnación contra el procedimiento para la elección de la mesa directiva del segundo año de la legislatura federal por presuntas irregularidades, pero descartó judicializar el asunto luego de que Ricardo Monreal lo llamó a presentar una denuncia penal. Julio pasado es el segundo mes más violento en el 2019 al registrar 3.079 homicidios y feminicidios, apenas tres menos que en junio, en el que se contabilizaron 3.082, reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En una semana, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentará una nueva denuncia contra Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra en prisión por su presunta participación en la llamada estafa maestra. En el ámbito internacional, el presidente Evo Morales afirmó que el paro cívico convocado para este miércoles contra su reelección será un homenaje de la derecha a la dictadura militar del general Hugo Benzer Suárez, que con siete años de vigencia fue la más larga de la historia de Bolivia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su gobierno mantiene conversaciones a nivel muy alto con funcionarios de Venezuela, aunque Washington desconoce la legitimidad de Nicolás Maduro. Esto fue La Expresión, la noticia en tiempo real, con lo mejor de la información de México y el mundo. Y el mundo. Segas, la mejor compañía distribuidora de gas En Segas estamos comprometidos con la seguridad al llenar cada cilindro e instalarlo También en cada carga de pipa o tanque estacionario lo hacemos de tal manera que se evitan fugas En Segas te aseguramos que cada compra que hagas tendrá el precio y contenido por el que pagas Por eso en Segas seguro dura más